Banda, banda, ¿cómo andamos? ¿Cómo les va? ¿Qué me cuentan? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué novedades hay en el frente? ¿Qué novedades hay en el frente? Ay, se oye chido, me oigo chido. Después del pedo con el micrófono que no has escuchado hace rato, creo que todo se escucha chido. Vamos a ver cómo nos escuchamos, pues. Y cómo va la transmisión. Y como todo. Es el Charlie, le gané el enlace. Excelente, men. Bienvenido, men. ¿Cómo andamos? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Vamos a jugar. El día de hoy vamos a jugar unos niveles. Se me olvidaba el comercial, chale. Vamos a jugar unos niveles mundiales un ratito y de rato vamos al Splatoon. De hecho, sí le ganaron los dos a la notificación de que estamos en vivo. En vivo, panda. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Totalmente en vivo. Estamos en vivo. Y vamos a ver cómo nos va. Obvio, dice el Charlie. A huevo. ¡Qué onda, pinche Vic! Ya suena mejor, dice el Charlie. A huevo. Y déjenme les enseño una cosa. Antes de empezar. Antes, antes de empezar, banda. Antes de empezar. Miren. Así va a aparecer cuando alguien le dé seguir. Se ve muy chiquita esa madre. Que nos la va a enseñar. Ahí está. Y les enseñé a Crashito haciendo su baile. A ver, dice Kabok. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pro Player te está siguiendo. O sea, el vato ya se había suscrito. Y ahora me está siguiendo. Porque él quería su baile de Crash. ¡Qué chido se ve! Espera, esa no es todo. Men, aguántame un segundo. Aguántame. Dame un segundo. No me la cambies. No me la cambies. Acaba de seguirte. Ese es de seguidor. A la verga. Esta es para cuando nos donan. Esa es para cuando alguien dice. Sobre esa y les va. Les faltó música. Quiero de mi sub. Voy, 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 voy. La de sub no me acuerdo si ya la puse. Pero esa de Don Cangrejo diciendo. Me gusta el dinero. Es de cuando nos dan una donación. Este, dame un segundo. Dame un segundo. Suscripciones. Ay, 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 ay. Me acordé que tengo. Esa es la de la suscripción. O sea que cuando Vic compre suscripción. ¿Qué estafa? ¿De sub? Es esa la que acabo de mandar, güey. ¿Qué? ¿O por qué fue la estafa? O sea que cuando Vic compre la suscripción. Se ve bien. Yo luego ocupo. Me enseñan de eso. Simón, yo luego te digo cómo las pongas. Es muy sencillo. Tú ya. Yo pensé que ibas a poner la de Canelo bailando. O algo así. Pues tendría que conseguir primero un gift de Canelo bailando. De hecho tengo uno. A ver, denme. Ay, es que tengo que moverle aquí a las configuraciones después. Bueno, ahorita se los mando. O tú aventando, madre. Ya solo faltan los drops. Los drops. No, no son las de las donaciones. Las drops. A ver, dame un segundo. Mira, tengo. Esa es la suscripción. Cuando hacen una suscripción de regalo. Esa no la he puesto. De momento saldría así. Si regalan una saldría así. Para gastar los puntos. Ah, de los puntos no tengo. Los puntos no me deja poner notificaciones. Metas. No. No, de los puntos no me deja poner. Si alguien hace una raid. Manda esto. Si alguien hace una raid sería con esta. Son las que tengo. Tengo suscripción. Suscripción de regalo. Nuevo seguidor. Donaciones. Y son las que tengo. Ahí está. Un crashito bailando. Vamos a explorar niveles. Ya estuvimos aquí. Tirando mucho. Lo de los puntos. Según yo. Si los puedes gastar. Pero no me va a salir notificaciones. Ese es el pedo. Porque esa si no tiene para poner. Nos vamos a ir. A los niveles difíciles. En popular la voy a tener que volver a cambiar. Pero bueno. Ahora si les pregunto. Como están banda. Como les ha ido. Difícil. De cualquier lado. Y de la última semana. Dice Charlie. El segundo. Ahorita jugamos el segundo. Estaría bueno poner un drop. Y que funcione con los drops. Estaría bien. Estaría chido. Pero. Te digo. Donde los estoy haciendo. Los estoy haciendo ahorita. Directamente en Twitch. No deja. Aquí bien. Pero de presa. Tuvo que irme duro por su papá. Charlie. ¿Qué le pasó a su papá? Pendejo. ¿Qué le pasó a su papá? Salté con el botón. Que no era. Empezamos con todo. Empezamos con todo. Ay, güey. A la verga. A mí. Aguantenme. 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 A mí me ha ido bien. Sé que buenas calificaciones. Sí. Sí. Fue lo que vi. Que es un hijo de puta. Dice el Vic. Está bajo el volumen del juego. Un poquito. Déjame le subo. Ahora sí le podemos subir. Échale agua. Abacate al pinche audio. Así le podemos decir. Éste. Dice el Cabo. ¿Qué es un hijo de puta? Dice el Vic. No sé. No sé si el Vic lo conozca. O sea. Es lo que pasó. A mí me ha ido bien. Sé que buenas calificaciones. Sí vi que puro 9 y 10. Es que su papá me ha ido por tener pene prácticamente. Y ya se fue. Para que no pasen cosas malas. Es la confianza que te tiene el papá. Y es lo que sucede. Por algo ha de ser joven Charlie. Por algo ha de ser. Me recuerda. Ciertas cosas de la juventud. Les digo. A mí siempre me vieron como la mala influencia. Pedazo de pendejo. No vi que iba a ser eso. ¿Qué les haces Charlie? Avisas para jugar a Splatoon. Vamos a darle territorio a los rangos al monar. Sí pi. En un ratito más entro al Splatoon. Ahorita te mando un mensajito. Para darle. Nomás voy a darle unos niveles. Oye. Tiene la cámara sucia. Está bien pinche mi cámara. Es lo que pasa. Voy a tener que comprar otra. Aquí jugando. Pero ya cambiaré. A ver. Dale una limpiada. Bueno. Igual también sí puede ser que esté sucia. Igual ahorita la limpiamos. Pero sí este. Es lo sucia. Tiene una capa de grasita. Ay, 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 ay. Ahorita le doy una limpiadilla. Yo pensaba que era. Que está bien pitera. Pero igual si. Si ahora que lo dices puede ser. Porque la tenía guardada en el ropero. En el librero. Un trapito húmedo. Va, 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 va. Brilla más de lo normal por la grasita. Por todos amigos. Siempre fueron menores. Es que yo. Decían que les enseñaba a decir groserías. De mí no decían que les. Ah, que me maté. De mí no decían que les enseñaba a decir groserías. Pero. De las chicas. Sí decían que era una mala influencia para las chicas. No sé a qué se deba. Y. También con un camarada de la secundaria. Según su mamá decía. Se había vuelto muy violento. Desde que se empezó a juntar conmigo. El pedo es que yo no soy para nada violento. Quién sabe por qué diría eso la doña. Ah, pendejo. Hubo una vez. Sí me acuerdo. De mí soy la oveja negra de la familia. Hubo una vez que sí me acuerdo. Que yo fui a la casa de este men. Estábamos. Como en segundo de secundaria. Tercero de secundaria. Yo fui a la casa de este men. Y. El hermano menor del vato. Le contestó bien mamón a su jefa. Pero de esos de así de que. Prácticamente le dice a la jefa. Que chingue su madre. O sea. No me recuerdo el contexto. Si eres violento no mamón. No es cierto. Bueno no. No que yo lo sepa. Ah. Muévelas. 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 Fuck. Te recuerdo cuando me entregaba. Entrenabas. Entregabas. Ah. Pendejo era por el otro lado. Yo no era violento cuando te entrenaba. Ay que les enseñaba a fumar y a tomar. Eh. Eso si. Podría hacer conmigo. Podría aplicar. No que les enseñara. Pero. Si. Si que les diera por fumar. Por juntarse conmigo. Debe haber. No tanto. Es que. Mis entrenamientos de pom. No es que sean violentos. Es que. Son. Están cabrones. Están cabrones. Ah. Aguanten. 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 ¿Quién es el sistema de ritmo? ¿Naruko? Yo no soy violento. Yo soy un. Un gato gordo. Que. Come sopa. Yo ni tomo ni fumo. Ah cabrón. No. Pues está cabrón. Eh. Pasamos primer nivel. Vamos a ver. Cuántos nos chingamos en un ratito. Bueno. Depende. Gritos mucho. Cuando. Estaban los otros pumpers. Ellos se hicieron adictos por su cuenta. Está. Bueno. Pero. Eso no es violencia. Live platforming. Este va a estar bueno. Es de mi compita. El que sigo. Que sube. Muchos. Muchos videos. Que. Que son plataformeros chidos. Yo tampoco fumo ni tomo. No me gusta. Ni me. Ni me interesa. Creo. Este es de puro. Ah. Este va. Va a ser puro. Ir y volver. Ya. Yo nomás tomo. Me relaja mucho. Dísel. Dísel. Vic. Son los plataformeros. De una sola pantalla. Son los del mismo vato. De los que siempre juego. Siempre que entro. Todas las semanas. El men. Tiene un video. Ya subido. Por eso digo. Son los de mi camarada. En todos los streams. Que he hecho. He jugado varios. De hecho. No sé si recuerden. Un stream. Que se nos hizo bien tarde. Jugando un 99% imposible. Y que lo pasé. En el último intenso. En el último intento. No sé. Ellos lo hicieron por su cuenta. Yo tampoco fumo. Me relaja mucho. Por si cuida. Bueno. Sí. Contestándole al Vic. Es naruco. Naru. Este. Yo ni tomo. Y no fumo. Me relaja mucho. Te pones pendejo. Güey. Y siento que te pones necio. Cuando tomas. Pero ya me cuidan. Para no tomar. Pues si. Te pones pendejo. A huevo. Ya no. Yo siento que sí. Nunca me ha tocado. Andarte cuidando. De borracho. Pero yo siento. Que sí. Te has de poner pendejo. Si te pones pendejo. En condiciones normales. No creo que no te pongas pendejo. Cuando andas pedo. Ya aguanto el alcohol. Ah. Pendejo. Aplicas. La de Charlie Sheen. De yo tomo. Porque. El alcohol es veneno. Y luego. ¿Por qué tomas? Porque hay cosas dentro de mí. Que deben morir. Sabias palabras. De Charlie Sheen. Lo único que hago. Es cruzar sin fijarme. Pues eso te hace pendejo. Cabrón. Te van a venir. Planchando un día. No eres dule. Ya sigue la de monedas rojas. Ya lo vamos a acabar. Una vez tomé una cerveza. Por error. Pensé que era mi refresco. Y ya me andaba guasqueando. Chale. Ay wey. A ver. A ver. A ver. Aquí que pedo. Según yo. Ya lo vamos a acabar. Ya no dan. Baila en calamar. Eh wey. Que otras armas tienes. Estamos haciendo switcho de armas y roles. Tengo. Los tres rodillos. Tengo. Lanzamotas. O que. Tiramotas. Esa madre. Tengo uno. Tengo la katana. Tengo de sniper. No me acuerdo si compré una dual. Lanzamotas. Esa madre. Ah y el paraguas. Motas. Se lo fuma. Dije. Como les gustan estas cosas. Hay unas kabok. Que. No. No sé si decírtelo wey. Porque. Luego. Por eso dicen que. Que son saco gente. Hay unas weyes. Que son de marca victoria. Que se llaman vikis. Que esas madres. Las vikis. Son este. Sabor. Piña con chamoy. Mango con chamoy. Y pepino creo. No te imagino con dualis. La verdad. Pues es que. La neta. La neta. Antes de que me dijeras. No compres a lo pendejo. Cada que subía un nivel. Iba y veía armas. Y compraba una. Antes de que me dijeras. Que no comprara a lo pendejo. Ya me dijiste. No compres a lo pendejo. Ya no. Te regalo unas manos. Estaría chido. Sería bueno. Que me regalaran. Unas manos. No te preocupes. Si he comprado. Varias bebidas. Pero ninguna. Me ha gustado. Bueno. Estas vikis. La de piña chamoy. Sabe a las paletas. De piña. Con chilito menos. Aquí hay que analizar. Que pedo. Es de esta. Saltar hasta allá. De un putazo. La chinga. Se puede. Ah. Así era. Así era. Ya, 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 ya. Las vi que no están buenas. Mejor prepáralas tú. La de piña. Sí me gustó. Están bien rebajadas. Es agua. Fíjate que la. Bueno, la de piña. A mí sí me gustó. Sí se me hizo rica. Porque sabe. A las paletas de piña. Con chilito. Fue lo que me gustó. Fuera de eso. Ah, pendejo. Fuera de eso. Tomando. Es coca de piña. Pues es que fue lo que me gustó. Que sabía piña. Acuérdate. Yo quería pedir mi agüita de piña. Para la niña. Lo único que me gustaba. Pero uno o dos vasos. Es el whisky con jugo de conga. Ah, el jugo de conga. Sabe muy sabroso. Ahorita. Lo que sigue en mi refri. Ahí la cagué. Ahí la cagué bien cagada. Lo que sigue. Estaba mamón. Aunque siempre nos dieran. La india a mí y a ti el agua. A huevo. Al revés. Es al revés. Un limón duro en tu refri. El de conga es sabroso. Sí, el de conga sabe chido. Pero era al revés. Era al revés. Siempre me dieran las indio. A mí me daban las indio. Y a ti te daban mis aguas. Un limón duro en el refri. No tengo limones. Si no, sí estaría uno duro. Lo que está en mi refri. Desde hace un chingo. Es una botella de... Ah, se me fue el nombre. Del vodka con jugo. Con mora azul. Ándale. Mis cebolas. Frank se agacha y se refleja la luz. A huevo, güey. Y más porque estoy sudando, güey. Está haciendo un chingo de calor. Según esta madre estamos a 25 grados. Pero yo no le creo. Son mis faros. Según yo, entonces es hasta acá. Activo esa. Y ahora sí me vengo para acá. ¿No? Bastante calor ayer más que hoy. Confirmo el calor, dice Charlie. Cosaco, ándale. Un cosaco. No, un cosaco. Tengo un cosaco en el refri. Desde hace un chingo. Y nadie se lo ha tomado. Y pues luego me pongo a pensar. De que pues quién se lo toma. Si no me lo tomo yo, ¿verdad? Ah, ya la cagué. Ya la cagué. No, es un cosaco. El que está ahí en el refri. Nomás lo abrí. Me tomé unos dos o tres vasitos. Y ahí se quedó lo demás. Ya no me lo acabé. Yo me tomo esa madre que lleva chingo de tiempo. Cáyle, güey. Tómatela. ¡Ah! Me estoy saltando un paso. Ahora, también. En casa de mi novia. Tengo como tres cervezas desde año nuevo. Que compré el zigzi y no me lo ha acabado. Ahí siguen las cheves. Me está faltando un salto. Para ver si eres inmortal. Tómatelo. Es que está bueno. No está caducado. Sí le vi la fecha de caosidad. Y caduca hasta diciembre de este año. Va a ser activar esta madre. Bajar. No, no es bajarme en putis. Entonces. Saltar para allá. Regresarme y luego para acá. ¿O qué pedo? Así estamos con los tequilas. Se están fermentando. Yo a esta madre te digo. Ahí está desde... El cosaco tiene un buen rato. Ese lo compré porque según yo me lo iba a llevar a una fiesta. Ah, así es. Según... No, no es así. O sí. Lo activo. Me regreso. Es un desmadre. Es un desmadre. El cosaco según yo lo compré porque me lo iba a llevar a una fiesta. Ah, ya la cagué. Tienes que bajar primero a la plataforma. Agarrar la moneda. Después activar. Mira, vamos a llegar al punto del switch. Vamos a llegar aquí. Según yo. Tengo que activar esa madre. Hacer el cambio del switch. Regresarme a los dos cañones que están juntos. Activar la plataforma para que vaya bajando. En lo que va bajando yo salto a la plataforma flotante. Caigo. Agarro la moneda y para ese punto los cañones ya van a ir cayendo. Pero todo en putiza. No se activó después de agarrar la moneda. Agarrar la moneda después de activar. Fíjate que a Naru nunca he tomado tequila fermentado. Mira, según yo es hacer esto. Y así era. Era pensarla tantito y luego ya aquí. Este para acá. Y lo este para acá. Y lo este para acá. Y no se la verga. A su madre dice el Charlie. Ya. Cuando lo dije. Se escuchó más complicado que hacerlo. Pero bueno. Le damos su genial a mi compita. Creo que lo hiciste más difícil. Pero es que te digo. Yo lo vi así. Así de que. Lo voy a hacer así. Y luego así. En mi mente ya lo había hecho. Y ya también. Con lo que dice Naru de su tequila fermentado. Tiene un chingo que no tomo tequila. A ver si me compro un tequila. Me compro un tequila y llego directo tomando tequila. Me tomo uno y me da sueño a la verga. Pa' acá, pa' acá, pa' acá. Chale. ¡Halo ese stream! Pero no te cae el tequila. Por eso te digo. Pues nomás me voy a tomar dos shotsitos y a mimir. Mejor métete un vodka. Mejor me lo tomo. Eso de metérmelo no se escucha muy agradable. Un vodka. Chale. Me compro el vodka y me lo tomo. Y todavía ahí sí te creo que aguante más en el stream. Fue así como acabamos en el stream. Jugando niveles de Mario Maker en fácil. Y pasándolos como si fueran difícil. O sea, huevo. Me chingué un kaizo, güey. Era un nivel normal. Recuerda lo que siempre decimos Netsu y yo. Es realista que te quepan dos mapaches vivos anualmente. Sí, sí sabía que era realista que te cupieran los dos mapaches vivos. Pero prácticamente yo siento que mejor me lo tomo. Sabe más rico por la boca, ¿no? No creo que tenga mucho sabor introduciéndotelo por otros orificios. Pero si es algo que tengo presente. Lo de los dos mapaches en el culo. Mientras el mapache no me empiece a decir. Yo me llamo piso porque yo durmiendo en el piso. Todo está bien. Va a decir el mapache. Yo me llamo culo porque yo duermo adentro de un culo. Chale, banda. Daniel Sam, buenas. Que entretene el tema de hoy. Te dejo este nivel. Está bien bueno. Ese es el conejo puñata. Pues ya sé que es el conejo. Pero pues no me estás diciendo que meterse dos conejos por el culo. Me estás diciendo que dos mapaches. ¿Sabes? Una teoría de piso, men. A ver, échate la teoría de piso, güey. Que le dieron piso, güey. A piso le dieron piso, chale. Ahorita vemos qué pedo con ese nivel que me dejaron. Que de seguro va a ser un nivel de esos pinches niveles así bañadotes. A la verga, ya la cagué. De esos niveles bañadotes, bañadotes, bañadotes. Chale. Acá sí comentario para la banda. Ahorita que entré, que iba a entrar al stream. Me fijo en quién estaba conectado y que estaban jugando. Y me sale mi compa Juanito que está jugando Doki Doki. Y le mando un mensaje de... No, salga de ahí, soldado. Aún está a tiempo. Porque marcaba que llevaba 35 minutos. Ah, cabrón, cabrón. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Daniel San es nuevo seguidor. Nos sigue, Daniel San. Bienvenido, men. Bienvenido, bienvenido. Ahorita guachamos este nivel, men. Espero disfrutes estos streams. Que jugamos un poco de todo. Pero lo que más andamos trayendo ahorita es Splatoon 3 y Mario Maker. Y Víctor se está tardando en escribir. Así que muy probablemente me está escribiendo la teoría de piso. De por qué le dieron piso a piso. Ese piso se puso así porque sus patas metálicas... Ella nunca volvió a pisar el piso y extrañaba cómo se sentía. Pero la única forma era acostarse. Y uno de zombies. Ah, sí, y el... Dying Light. Chale. Piso se llama piso porque está acostada en el piso. Piso. Extrañando sentirlo. Pinche de puto, me vas a hacer llorar otra vez, cabrón. ¿Dónde chingados es la Z? Le hago a varios juegos, pero en especial al Maker me encanta ver cómo juegan. Aquí tratamos de jugarlo, pero pues para jugarlo chido hacen falta manos y es lo que nos falta todavía. ¿Para dónde es la Z? Bueno, voy a hacer el salto normal a caer la plataforma y después mi evento. Me encanta ver cómo juegan, dice Daniel-san. Ah, cabrón. No vi para dónde requería la Z, entonces no era necesaria. Aguanta, aguanta. Terminamos el nivel. La Z es el spin. Sí, 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 sí. Sí sé que la Z es el spin, men, pero... En esa parte estaba marcada una Z. Si haces el spin en el aire, le evitas un poco. Ah, o sea, lo que quería era que hiciera... Igual era innecesario, men. Quería que hiciera el girito para que cayera más lento, entonces. Igual tuvo chido. Vamos a ver el nivel que hice Daniel-san. Digo, de seguro va a ser de esos niveles bien perrotes con un 99% imposible. GG, exactamente. GG. A ver, aquí habíamos quedado. ¿Dónde habíamos quedado? Era hacia atrás, creo. Aquí está. Casi no busco niveles, men. Por eso me quedo así de desorientado. Es BB7. BB6. Tiene un 1.12% Orange Yuclat. Vamos a ver qué tal. Es habilidad individual. Es habilidad individual. Ok, ok. Ok, 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 ok. A rayos. Está entrete la mecánica. Ah. Ahí está. Pasó a la primera. A ver, aquí que me dice. Ok, para activarlo tengo que aventarlo aquí. ¿Verdad? Y ya me encerro. Ok, ok, ok. Y me quedé encerrado. A menos que... Ay, no era que yo saltara. Qué güey. Sí, se ve buena la mecánica. Pero se ve que va a estar bien perro. Ah, rayos. Fuck. Ahí va diciendo, ahí va diciendo. Mecánica. Tiene que estar el... El resorte. Tiene que estar en lo amarillo para que se active el... El switch. Y poder subir. Después me indica... Me imagino que va a ser una con pause. Y una con... Con el P switch. Chale. Chale, me fui, banda. Me fui. Hay seis personas en la transmisión. Espero lo estén disfrutando. ¿De a poco vas a agarrar el ritmo? Esa mecánica abre muchas posibilidades. La verdad, sí. Está... Está muy entretenida. Ah, qué güey. Está entretenida. Se ve chida. Ah, qué güey. Entonces... Me pide que me regrese. Ya, aquí ya la regrese. Chale, se patinó. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Le damos unos intentos. Si no sale, si no sale, lo vamos a pasar en otra oportunidad. Que ahorita va a ser un ratito Mario Maker y un rato Splatoon. Ahí, güey. Ahí va. No hay pedo. Es algo difícil no conocer tanto la mecánica. Sí, de hecho, nunca había jugado un nivel de estos. Así con esta mecánica. Nunca me había tocado un nivel. Ok. De hecho, es el primero. Así que vean todo lo que llevo viendo. Es como Zeta. Al Riff. Ahí, sí. A Marquino. Yo de Riff. Tiene mucho que no veo videos. Me tardé mucho en saltar. Porque sí. Lo más probable, si tardo mucho, si batallo mucho, es que lo voy a terminar grabando y subiéndolo después a YouTube. Va. Va, 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 va. Sí. Ok, 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 ok. Sí, este mejor me lo estudio y me lo aviento después. Va. Un último intento, a ver qué le avanzo. Bueno, lo voy a guardar, porque sí lo quiero jugar. Debes esperar el trampolín de atrás. Sí, porque lo que yo quería hacer también estaba muy, muy fumado, ¿verdad? Es tener paciencia. Valió verga, banda. Valió verga. Ahí está en difícil. De la última semana. Pero sí, lo voy a guardar, porque sí me lo voy a echar. Vamos a ver este qué tal. Me fui. Oye, sí vas a querer que terminemos la computadora. O sea, ya pedí una. Ya este, ya compré compu. Porque la saqué a crédito, fue lo que me tiró paro. Ah, bueno, comapito. Chale. Pero sí, muchos thank yous. Es que la acabé. ¿En cuánto te salió? ¿7.500 a crédito? Ay. Y sí, este, seguí las recomendaciones de la gráfica. No está muy pasada de lanza. Y este, no está en el fiable. ¿Qué procesador? El AMD Ryzen 5. Un Ryzen 5 y 16 de RAM. ¿Qué generación? Ay, ahorita te digo. Ahorita, ahorita te digo. Ah, pendejo. Hay seis generaciones. No recuerdo si era quinta o sexta. Si es generación del 1 a 3 te hicieron menso por ese precio. No, no. No me acuerdo si es quinta o sexta. Es que el precio era de, ¿qué? 6.200. Pero pues ya con el crédito salía a 7.500. ¿Qué? ¿Qué? Y me quedo billuyo para comprar... Bueno, compré 5.600G. ¿Qué? Quinta generación. Eso. Este, me quedo billuyo, compré... ¿Qué compré? ¿Algo compré? Fuente no es certificada que cambió. Se va a cambiar toda. Y si soy secretario de Frank. Ahorita te digo. ¿Qué fuente es? Y este... Bueno, ahorita sí de entrada, de entrada... Compré este. El Ryzen Blast. Y... Oh, ¿qué otra cosa? Ah, y el... Fuente de los deseos. Y el... Y el... Ay, güey. Era con ese. Y... Compré el Just Dance. Y pagué... Tres meses de mi servicio... De televisión. Voy a tener televisión, este... Televisión de paga hasta... ¿Qué? Hasta... Agosto, creo. Pensé que era servicio militar. No, yo no hago servicio militar, no. ¿Qué me viste cara de BTS? ¿O qué pedo? Lo... Lo que sí... O sea, se... Ay, güey. Lo que sí quiero comprar también es un disco duro. Y todavía sí lo completo. Voy a comprar un disco duro para meterle. Porque son... Me quedan... Como... 400 y cachito de... Del... Del... Disco... De... Ay, cabrón. De estado sólido. Ah, qué pinche troleadota. Yo me mamé un tera de disco y ya mero voy para dos. Güey, yo en el Xbox tengo... Son casi tres títeras que tengo hasta la madre, güey. Era el de la consola. Mejor compré un adaptador de Switch. El que te dije. Ah, para el control. No, el control también lo voy a comprar. Para que no te caigas a cada rato en línea. Ah, el adaptador de red. Pero yo no me caigo en línea. O sí. Bueno, si me caigo voy a checar eso. Si me recomiendas más el de este. Y pues el control ese lo voy a comprar en tienda. Se caía en plena partida. Por eso son los desconectones. Chale, no sabía que era yo. Épicamente. Yo no sabía que era yo. Chale, banda ya me agüite. Otro nivel superado. ¿Cuánto llevamos aquí? Llevamos 40 minutos. 20 más de Mario Maker y nos vamos a Splatoon. Nomás voy a tener que crear una fuente para meter el Discord. Pero ahorita lo hacemos. No me tardo ni 10 minutos. Ese pedo siempre lo anunciaron, men. En parte tú. En parte Nintendo y sus pinches servidores. Caca. Me imagino. Tú que eres el friki mayor. No sabías eso. ¿Tú de qué me estás diciendo, men? De la conexión. Del switch. ¿O qué pedo? Yo decía que yo no me caía. Una por el pinche internet mamón así. Y la otra porque se supone que está conectada a una red 5G. Lo dije, no, así aguanta, así aguanta. Pero sí, ahora que lo dices. Yo siempre me he acordado de que los servidores de Nintendo no son muy buenos que digamos. Vamos. A huevos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí va diciendo, ahí va diciendo. chale que pendejo aunque no te caigas tú un poquito de la que te puede matar por eso el adaptor es recomendable va 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 lo voy a buscar para pedirlo lo voy a buscar para pedirlo porque si no 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 me gustaría un día estar en plena partida de esas de los viernes en la noche los sábados en la madrugada y los y los sábados al bueno el sábado en la tarde si no es prácticamente imposible el sábado en la mañana iba a hacer este iba a jugar un rato deja el sábado en la mañana así dije así alcanzó a jugar una cuando salí de bañarme me quedaban como 20 minutos y dije ahorita entro y juego una pero ya se me hizo tarde vi la hora y dije no ya no la libro let's test your reflex no es lo mismo los 90 kbps que te dé el wifi contra los 10 megabytes que te dé el de ethernet ya 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 no pues si en en definitiva vamos a comprar el adaptador citó nombre lo que lo que viene ni pedo te puedes desconectar ya lo que viene ni para te puedes desconectar ahorita fue nomás el cáliz para los niños fue así como que hay pónganle el sonido del gif del pinche kirby cayendo ya le fue así como que para que vayan viendo lo que se les va a atravesar perros ya lo demás está del culo va a valer madre este pedo deja tú me está gustando mucho de hecho este el ahorita mi mi fondo en qué lugar quedaste me bajaron a 900 y madres igual con cuando empecé en el ranking en el que quedé después de las 5 de colocación quedé en mil sesenta y algo ok ya vi donde no mames nos tocaron muchos asiáticos y gringos yo quedé en el mil y madres que en que den mil digo como 1068 algo así y luego después de las 5 de colocación gané de las 5 de colocación gané 3 y perdidos y este y ya de ahí fue todo lo que quedó de las dos horas derrota 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 lo que me estaba causando un chingo de conflicto y que me estaba frustrando bien feo era que en determinado momento en las últimas dos partidas siempre no sé a qué se debiera en las dos partidas me tocaba un güey que se quedaba en base parado comiendo chile y yo así de que no mames cabrón acá andamos nosotros partiendo nos el culo y tú acá parado no puede ser si después de eso fue derrota 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 ir a las últimas ya fue así como que con ganas de de ir y darle un zap al güey que es así fran jugamos no lo tengo güey pero así como de que a puta madre porque ese güey no mueve las nalgas porque se queda ahí parado y no sé si era el mismo güey que estaba entrando podría ser cualquiera no no sé si entraba si era el mismo güey que entró dos veces o era otro güey que nada o eran así gente que nada más estaba jodiendo partidas no hay pedo te lo paso es aquí en este es que por lo general es cuando se les cae el internet pero no lo sacaba o sea se se quedaban así en en la en la en la base un chingo de rato y luego ya lo veías moviéndose y luego otra vez en la base y luego lo veías moviéndose así nos ha pasado o están comiendo camote estos güey se están comiendo como te digo no sé si era el mismo güey que nos emparejaba juntos o eran varios güeyes que estaban de plano nomás jodiendo vámonos a la verdad te toca cubrir su rol yo lo que estaba haciendo así todo lo que era el cuadrante si separamos el el si el mapa si lo dividimos en cuatro todo lo que era el cuadrante de acá arriba yo los traté de agarrar lo estaba cubriendo tienes que hacerlos a la vez más si tienes equipo random y fue lo malo fue lo malo meto sin apendejo si siento que me tocó muy feito en ese aspecto los equipos y ya fue así como que no me bajes de no me bajes de mil no me bajes de mil déjame en los mil pero no si citó que los 900 creo que y al final quede como con 980 algo así y para la siguiente semana que se vuelva activar voy a seguir jugando de 980 verdad ese va a ser mi ranking que me va a perseguir por estos días ah y lo de víctor oye pues es que es más es más pendejo no va a ser un rango fresco no va a ser un rango fresco a bueno lo bueno tengo lo debe que es más es más sencillo esta era la prueba o ya 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 era rápido ya ya caigo ya sé que no te estoy diciendo ya y la que me llamó la atención fue lo de él lo de ver sin así con baja gravedad ah ya pique pedo este lo de vixi es más sencillo compartir steam verdad no es no es tanto pedo como de que a pinche xbox ah ah así lleva así lleva simón fuck solo te paso mi cuenta bueno bueno hay 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 de rato me dices que pedo a ver si le doy compartir de rato me dices que pedo a ver si este a ver a ver si se arma para jugar este para jugar black ops aquí la puerta se abre acá aquí brinco 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 y allá voy yo muy bien muy bien entonces la otra semana voy a andar bien enfocado voy a estar practicando voy a llevar la consola ah que güey me voy a llevar la light me voy a llevar la pequeña bebé para practicar pero ahí si en esas prácticas si este de la pequeña bebé van a tener que ser que pedo que pedo van a tener que ser prácticas de pendejo de este ah 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 ahí si que no me desconecten porque me vendes tu light pues si la voy a usar wey es la que traigo de portátil te consigo una barata modo historia en corto prueba todas las perras armas bueno wey wey me voy a echar la historia en la en la light entonces porque para practicar de de así va a estar cabrón por el internet y como ya tienes buen internet bueno pues ya podemos jugar remote play y ya tengo una dice el charlie ah cabrón que pendejo se me olvida que tengo que saltar este ya te llegó wey ya te llegó joven charlie chale ya es la última el martes va 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 el martes le doy su código buen hombre nos quedan siete minutitos de mario maker y emigramos splatoon xd dice el big que fue men que fue mis pendejadas de que se me olvida que hay que hacer el reflejo rápido o que fuck fran las monedas de la nintendo store son como los microsoft rewards están más chidos wey porque las moneditas al menos las de oro te cuentan como dinero wey así directamente tú compras el juego aunque no lo juegues a ti te dan tus monedas pendejo y este y ya en base a eso puedes comprar y te salen más descuentes más baratos ya wey vas a jugar equipo con dash si voy en dame seis minutos ya y voy no más para cumplir la hora que igual ya por decir ya aquí termino este nivel ya está a decirle allá es que vamos a comprar el smash en mercado libre ah no sé si con el smash todavía se pueda pero mira por decir tú te vienes aquí deja ver si se puede ah 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 ahí donde era aquí este si si se pudo por decir wey tú compras el cartucho te vienes aquí le das al más te vas a programas de recompensa de my nintendo le das y le das conseguir puntos de oro cuando son las los juegos físicos de la consola wey y de me o sea si ya vamos a dejar cuantos niveles fueron de mario maker le dejamos su genial pero que te lo mandan sin las monedios solo el juego como tal ah cabrón este wey yo lo compré en mercado libre ok 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 pero solo los físicos no si son digitales ah no porque los digitales wey cuando tú ya lo compras digital tú compras el juego digital y en la tienda te los dan wey ya directamente no los tienes que canjear tú mira por decir si tú quieres si vas a comprar el metal slug ah ok ok el metal slug ahorita te está dando 19 puntos y está en 76 pesos y así vas a ser tú o sea si vas a comprar un juego wey por decir vas a proceder a la compra y ahí te da para canjearlos y te puede salir hasta el juego gratis si tienes los suficientes puntos o te puede salir muy barato yo el más barato que tengo así wey que he comprado compré la colección de los contra donde está la colección de los contra compré este wey en 13 pesos me entender ok ya entendí entonces si en la tienda ya te los dan directamente y vamos a ir a Splatoon verdad fueron seis niveles los que se jugaron está bien está decente pasé los seis más populares de la semana después nos seguimos hoy es el otro de este wey este no lo he pasado el siete no lo rifamos mañana o más tarde a ver qué pedo vamos a Splatoon yo quiero una Switch te ayudo a conseguir una si quieres te consigo una barabara porque igual si te vendo la otra por más así que te diga bueno está bien ya cubres el envío de todos modos el envío te va a salir pues el billuyo dice el big como le haré como le haré como le haré a mí fíjate que aunque hay varios juegos que me gustan a ver esto se supone que es beta pero bueno todavía no hay nadie en Discord todavía no hay nadie en Discord me parece ahorita nos dicen pero ya tienes el emulador que no casi no me interesa comprar la Switch no me puede partir la madre Frank en ese es que Víctor lo que quiere es que le parta la madre mírale no más qué fachera se ve mírale no más qué fachera en lo que entra bueno vamos primero al catálogo al menos que se descargue el emulador en su PC si lo aguanta güey si lo aguanta de rato lo bajo a huevo una playera y unos tenis me gusta más el Playstation porque trae juegos de monas chinas güey esta madre mira cabo quiere juego de monas chinas mira güey esas son monas chinas esas son monas chinas si si lo aguanta pues jalo entonces de rato lo bajo el pex a ver si si manda donde se bajan los juegos porque va una semana que no lo manda a buta y están chidas es que es lo que si dice cabo es que yo quiero monas chinas güey ahí hay monas chinas esa es otra mona china pero de peleas ah no sé güey no mames si es cierto dice el Vic esas son monas chinas musicales güey ah déjenme nada más cambio acá porque lo va a entrar alguien a decir ok acá están jugando Mario que vamos a jugar Splatoon 3 y aquí no sé si se escucha no se escucha si se escucha o no se escucha yo me escucho díganme que si me escucho si si me escucho ok ok eso los tengo también en el celular Nintendo Switch va 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 de rato de ahí lo checo bueno antes antes de antes de porque andan haciendo la prendición para jugar ahorita que lo vi me dieron ganas nomás le voy a dar una rola y ya nos vamos al Splatoon no mames está Pac-Man 99 yo si tengo Pac-Man 99 güey el que quería era el Super Mario el de los dale a Brain Power voy a jugar nomás una rolita y ya este en lo que prende en Aru su compu y todo el desmadre para hacer la transmisión también porque ella va a estar haciendo en su canal voy a jugar una rolita aquí cual Mario el Battle Royale güey pero pero hazú hazú ella va a hacer transmisión en su canal y pues en lo que prende Naruz su compu ya nomás que me diga ya estoy ready de hecho yo ya estoy hasta en Discord jejeje Pepsi regala PC ah chinga porque está su ROM en el emulador pero no sé si se pueda jugar no se acuerda Platón si nomás voy a jugar una rola es que en lo que prende Naruz su compu y todo para hacer transmisión porque ella también va a transmitir y vamos a jugar en equipo este le voy a dar una rolita nada más en lo que ya se prepara mentira online ya el emulador si se puede jugar va jugará con Pau con Pau una rola y ya una rola y ya ¿cuál Pau? pues con Pau la que conoces con Pau la del Cherry con Cherry ¡Gracias por ver! y hubiera puesto imprinting es que ahorita que lo vi me dieron ganas de jugar y dije ah bueno en lo que prende pongo una rola pero no sabía qué rola jugar, es la que me acuerdo y ya después reaccioné de que prende que hubiera puesto un printing y 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 ya lo tenía todo listo vamos entrando, vamos entrando no sé si y discord estoy en tu discord de twitch ya estaba en tu discord de hecho ahí está Netsu también y y y y y a la madre tienen tengo la que pasó a ti y me escuchan que onda no y y la a ver a ver a esto oye pero por alguna señora son entro antes y es una subosa si ambos excelente deja que acaba esta no te metiste tampoco herman dice acabo bueno me retiro un rato buenas jugadas thank you man descanse buen hombre descanse dice charlie simon simon que descanse buen hombre muchas gracias por haber andado por aquí yo ya saben la mecánica partidas de splatoon estoy al pendiente en la partida y terminando la partida este leo sus comentarios rapidito empieza la partida y me vuelvo a concentrar en la partida si alguien está en tintar atrás por cierto vamos al vestíbulo y voy a no 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 vengo a saludar al gato hola señor gato no 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 muy bien muy bien muy bien muy bien y ya tengo ya se escucha todo ya se escucha todo no 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 pensé que era esta no 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 yo aquí voy a escoger arma mientras porque si le vamos a le vamos a estar campechaneando a su tineador le vamos a ir campechaneando un poquito de de armas para ir viendo ahí si tengo una dualis a ver qué tal va la dualis ya que va a ser partida de experimentación realmente este pues así a ver qué tal partida de probar sí pues fue lo que dijo nada anda checando armitas los vas a llenar de tu tinta probablemente me desespero uy un peracruzando a ver déjame porque yo estoy acá pendejeando ya está disponible muy bien bueno los dejo los dejo a ver si entra ya entró ya no más tengo que esperar a que haya un cupo denme un segundito ya ya entré este ya estoy esperando nada más que haya cupo en el equipo para unirme ya 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 más tenía silenciado antes de empezar la partida aquí pero ya me vine para acá ya valimos verga como quiera chale ok bueno va a ser este de probar armas verdad andan probando armas eh sí ok más o menos bueno me puse dualis chinga desapareció bacán que traes de ropa traigo ah traigo la misma que traía que era de ninja creo ah no miento es ahorrar tinta ah si dije no no el lugar de tinta es de tinta si no 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 es de ahorro de tinta y y ando de veracruzano también este tiene dos modalidades el disparo así como si fueran usi y uno que es de como cañonazo ajá el cangrefe váyanse adelante si ok por eso digo que no vamos a jugar jajaja chale chale jajaja jajaja ahorita a ver si ahí estamos ahí estamos ahí estamos porque porque las partidas son muy cortas wey aquí te volteas tantito y ya cuando acuerdas te están enchilando pero si se voy a seguir leyendo comentarios cuando en el ratito que terminan las partidas corta la esperanza wey dura tres minutos una partida ah me voy igual nos vamos al frente ok 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 ah maldita señora no la había visto no la había visto si no sé comprarle servidores al maldito nintendo chale vale No, 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 no. No, 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 no. El sombrerito que traes es el que mandaron de descarga de evento. No, 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 no. Ah, chale, apenas me iba a hacer modo veracruzano. No, 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 no. Uy, ya valió madre. Chale. Ay, aquí andan tres güeyes. Estoy enropeo las. No, 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 no. No, 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 no. Esas bales, Nito, que hacen adelante. Acá ando al frente. Me cubran, yo. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! A ver cómo estuvo ¿Cuál es el escenario? ¿Ese es el de la tienda y el rosagüe? Me voy a regresar al martillo ¿Lo va? Sí Es que con el otro en tinta Ah, es que traes un arco Frank MVP, hombre, qué chingados, güey ¿Eh? Vamos a ir Quedé en último del equipo Fui la perra del equipo Les estamos dando una santa acogida que hasta les está gustando Pues todo parejón, pero Se pudo hacer mal Déjame echarte porra, no seas puto Rayos Todo bueno Yo el tinto adelante intento te azotar Lo importante es que hubo salud Estas, las duales son para rol de apoyo de irme atrás de ti cubriéndote No, tú eres slasher Ok Tienes que ir a matarte a todo lo que encuentres Te puedes hacer como que bonita y te mueves más rápido Para que no te debes más Cuando te estén a punto de disparar Ok, ok Bueno, me llevé a ese, güey Bueno, me llevé a la flecaIf No, no te llevé a la flecaIf Confeu ¡Ah, me da feo! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! El veracruzano tiene un chorro de alcance. Pero es lento como la fregada. ¡Quítate de ahí! 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 ¡Oh! ¡Él! ¡Vill! ¡Quítate de ahí! Ahí va entrando nuevamente. Dice que se conectó a José Carlos, pero no sé quién es José Carlos. Lo ubico por el nombre de este don Germán. Ahí va. Dice que se conectó a José Carlos, pero no se conectó a José Carlos, pero no se conectó a José Carlos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Esto es la clase? Putas dualis Así es como se usan las dualis cuando el jugador tiene manos No lo ganan las dualis, pero más o menos Es que aquí difícilmente vas a entintar con las dualis Con las dualis te vas a ir a matar todos los que encuentras Oh ya Voy con la hydra que está ahí en mosquina Traes una, traes Voy con la hydra que está ahí Voy con la hydra que está ahí Tengo un cabrón de atrás No, ya no, ya no Ah pendejo, me quedé sin tinta Es que la hydra se puso en una esquinita y desde ahí no se bajaba la torre La verdad de las bullas me tiró un chingo de paro Dice, aplica lo de Andrea, me disparan, les disparo Ya sé, se supone que yo debo de andar haciendo eso Vamos compadre, ya no los detienta y no precisamente a la naranja Ahí está Jake, ahí está Jake Creo que tú eres el asesino, me debes de matar Sí, yo debo de matar ¿Cómo que se le va a perder? ¿Cómo que se le va a perder? Yo debo de matar, pero necesito manos para matar ¿Qué ha dicho de mí ProPlayer? Hello, hello Hello Andreata, bienvenida, ¿cómo andamos? Bienvenida, se conecta cada 20 años Que dispare a los pendejos que te disparan Si exactamente es lo que me está diciendo Que use tu técnica para matar Ni que estayas jugándolo el menú Ahorita regreso Entonces el intéressante es un esfuerzo Que el poder de matar Esperamos ¿Qué? ¿Qué? Quédame Perdemos Solo 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 O no 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 oh no que me andan tintando las pinches patrullas me regresan a pintar esto me fue para atrás no 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 la katana pero un chingo pendejadas atrás no supe, solamente veía las manchitas y yo, vale verga es que veía algo así y yo, se acerca, se acerca puñito? puñito? no hubo puñito, faltó el puñito confirmo dice andreita, ni que estuvies jugando lolmen sobre lo de las manos pues es que la neta a ver aguanta, de favor vas al equipo yo veo que jigs así resisten sorry es que la neta wey, para matar gente necesitas tener manos wey, yo ando jugando muy manco ok, nos sacó ya estoy esperando en la de ella ya nada mas denla en el mio y se supone que entran entonces sale que estas combatiendo si son dos torres me dan ganas de decirte Frank, tu ponte a pintar, yo mato a ver si te voy a andar con tu, no? con que? no pe, si te ando con nuestro pe arquearon te queda un minuto el 12 para que te metas si puse mi zapper pues las invocaciones las han estado sirviendo jajaja hiciste un pentagrama y pues escribiste la palabra jinx en medio es muy difícil si no le dejaría mensajitos pero no puedo jajaja me dan ganas de decirte Frank, tu ponte a pintar, yo mato ya cambié arma para pintar wey ya con esta no es tanto de matar aquí si es mas de dedicarme a llenarles de tinta se supone que la otra arma era como de daño por segundo wey a y a a a a a No, no, no. Voy, 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 voy Me sale que están combatiendo ¿A qué tú te pudiste meter? Estoy esperando Y ahorita en lo que estaba viendo ya revisé Me dice que de fuerza caótica o no, de esa, del evento que de en 1025 ¿Del especial? Sí A ver Me sale que Naru está en línea y que Netzo está combatiendo Hice pull a ver si sale Oh, maldita sea Se fue Te digo, es como Un puchamón que nunca podrás ver muy seguido Un legendario Lánzale una Master Ball Ah, mande la... Ya, puedes meterla Ok Ahí está Listo Dice el Big Tú puedes pinchar pelón sensual Haré todo lo posible, men Haré todo lo posible Esta es mi mejor arma De hecho Es la que tengo Esa es la que no me gusta Acachida Sería padre que lo pusieran algo Para poder dejar mensajes más Largos Así que Aquí sí voy a jugar mejor con esto Uy Combate Y que te dejara publicarlos Porque no... Ya vuelvo Eso... Esa no El personal no es difícil Métete en la Curly Métete en la Curly Un lanzamotas Un lanzamotas Un lanzamotas Ah, chale Me reventó también a mí el lanzamotas Nos están metiendo en la cocina Voy Estaba Un lanzamotas Un lanzamotas Un lanzamotas Muy bien De este escenario De este escenario Por los colores Siento que estamos jugando En el estadio De los tigres ¡Ay, chale! ¿Estás jugando? Oh, chale No, chale Ah, chale Ah, chale Se... No, no, lo tumbaron también Se nos andan metiendo Justo en la azamota Es un flyter Esa madre no me lo alcancé Esa madre no me lo alcancé 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 Tengo un chingo de ganas De jugar contigo Sobre Smen Quieres saber algo triste Yo quería jugar Shia con ustedes ¿Shia? Pero ya serán los servidores de la TAM ¿Cuál es Shia? Dice Vic Número 1 en apoyo en combate Oye Doña Inkling Abanico está ¿verdad? De RPG lo que podemos jugar es este El maple Es esta El que está así es el maple Me voy Regreso Consuma mucha pinta Sí Se entraba en el barrio de extracción Uy wey Uy wey Uy wey Uy lo siento Bueno se fueron dos de los que venían de ese lado Para tu parrito ¿verdad? Y se fue otro Y se fue otro Hay un parafusano ahí Ya cayó Fue Chale me quedé sin tinta Ahí van Tira señuelos antes de morir Tenemos un marcador en la cocina Se andan metiendo dos por el lado derecho Dice Vic Oh f**k, me cae Let me lo lleve Send them both big Good point, um, cerca Hello me Oh, que pendejo De way Ah, rayos, rayos, rayos Nos remontaron ahí ¿Qué? ¿Ganamos? ¿Sí? ¿Cómo ganamos? Por... sucedió un milagro Es que nos estaban dando la vuelta, íbamos ganando nosotros Dice... hermana, hay que jugar algo los dos, que no sea Fortnite Y yo pintado Es el Charlie Hay que jugar algo en bola Va, 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 dice Andreita Y ojalá, ya ven aquí ¿Es el caster? Ya no quede tan peor, mil nueve Ya me crecieron un poquito de manos en esta partida Me iba a cambiar al baño, pero bueno Ya no alcanzo a poner Oye, por cierto, algo que te puede ayudar para cuando juegues en un run Es quedarte así Cuando te salga el... de las luciérnagas ¿Me dices a mí y le dices a Neto? Te digo a ti Ah ¿Qué arma es como? Ah, rayos, no lo viste Si, no, no está conmigo, se mandando a la persona de Instagram, no pasa ¿The fuck? ¿Cómo? Es que es un parque de un punto Es que es un parque de un punto Por unos segundos, sí, 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 lo sé Es muy, esto se no vieron No va a cerrar los verdes No va a cerrar Ah, estos salieron muy... ¡Muy ya! Salieron muy agresivos ¡Explausos! El voto que viene el trasmín la gente ¡Ah, perro, cuerpo! ¿Vas solo? Yo, yo, sí Métete en la tinta, 3, mucho daño Va por atrás de ti, Neru Aquí entre tuve uno Ya no Voy a regresar a base Ah, chale Me explotó esa cosa en la cara ¡Ah! No sé cómo es más que hace más que ya no trae a ti ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? Ya nos copiaron ¡Chale! Sí, jugamos COD o... Era duelo muerto con martillos Jugamos COD o al PewPG El Delby que es humilde, no le cargan ¡Chale! Overwatch Yo jalo, dice el Charlie Yo jalo, después en la Overwatch también Sí, se arma Bendiciones Chale, ahí tengo... Había sacado 3 medallitas doradas Ah, pero está en Salmon ¿Eh? ¿Ya viste ese nuevo escenario? No No ha entrado a Salmon Está horrible ¿Te encanta? No, está horrible No, está horrible Ah, chale Es una cosa horrible No, no he entrado, no Pues es que normalmente en Salmon Nada más juego con ustedes Es una cosa horrible porque... Está demasiado chiquito Se pone muy caótico ese pedo ¿Pero cómo que con la B? No, sí... Ah... ¿La Pudera? No, no, ya sé Pero no había pensado Ah, bien Bueno, el día que vayan a jugar este... Charlie y Andrea Overwatch me avisan Si es mañana También me avisan para actualizar ese pedo Porque no lo tengo actualizado Pero es que esto sirve bastante No lo había pensado así Con la B, no Y necesitan mis curaciones ahí Era lo que no entendía Porque vi al chino que le hacía así Pero no entendía Cómo se le veían los ojos Y cuando se metes en la tinta No se ve Por eso lo hacía tan fácil Ah No sacó Ven con disco Para que veas el escenario ¿A Salmon? Sí Va Ahí va entrando Bueno, mira Lo positivo del asunto es que las armas que me salen disponibles no es la de carga con la que manqueó bien feo ¿Cuál? La que es como una como una tipo que en un juego de guerra sería una torreta de que vas cargando y tienes que cargar el arma Ay madre Las bailas Sí, yo no puedo Son muy buenas porque cuando eres torre pues no mames me estás haciendo un par enorme Pero ¿Cuál? Pero son muy lentas muy pesadas para quienes jugamos de primera línea Estas son para quedarte en la mitad o ir abriendo camino conforme el equipo se vaya moviendo Pero hay que protegerlas bastante No, pero en territorio también es lo mismo ¿En qué parte del mall te quedaste? Llegué a la isla ¿A la primera? Sí Sí Ya no Ya en Ayer ya no jugué Ayer salí salí del trabajo bien madreado ya ni jugué nada de 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 Splatoon Andaba bien estresado Y el viernes nada más lo poquito que jugué en la noche Realmente Salmon run ahorita no es para que te desestreses ¿No? Nadie nadie juega salmon run para desestresarme No yo no no quiero jugar salmon run para desestresarme Bueno analízalo y ve lo vamos a ver por cualquier lado Uy traigo una brochita Ay es de noche valiendo verga valiendo ven te marcan no ven 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 te marcan no te acerques a ellos no te acerques a ellos ok no me acerco a ellos ¿Qué pedo? ¿Por qué salieron tan salvajes? Porque eso eso de cositas que traes alrededor los pone bien intensos oya chale normalmente se juega con el terreno pero no hay terreno 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 persiguen por todo el mapa pero ya viste así aquí no hay mapa aquí de decir mapa es una palabra muy grande ahora imagínate que salga algo sin aquí ya no salió no manches pero no mames es que aquí lo feo es que ni siquiera tienes espacio así como para decir a déjame me pongo a recargar un poquito en el espacio y huyo hacia atrás porque traes por todos lados por todos lados te llegan normalmente por ejemplo que no salió normalmente la las lucianregas que salen nos quedamos en las paredes ahí pero no hay paredes no hay nada hay unas rejillas que no sirven para nada y luego aparte esa es la otra te vas a cargar tinta y te mueres está súper chiquito por cierto atrás está el escenario el escenario de lo que ah Ese es el que dices Ah, chale Si normalmente Salmon no era para desestresarse ahora menos Oh, fuck Ya casi, ya casi Ay, güey Que rayos Sí, ya casi, ya casi ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Ya se logró, nomás con que no nos tumben. ¡Ah, rayos! Bueno, ya se va a acabar el tiempo, ya la sobrevivimos al parecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, rayos! ¡Suscríbete al canal! Yo aquí andaré valiendo madre un rato más. Ya no escuché el Discord. ¡Qué pedo! ¡Ah, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya. Tienen unas fregatorias, pero no, fíjense. ¡Ah, pinche! ¡Difuera, no me hago feliz! ¡Ah, pinche! Median. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, pinche! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ah, it went. Oh, shit. Oh, shit. Un salmonote. Agarra los huevos y en vez de meterlos en el canasta, se los vas a aventar. No, 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 no. Ah, una, no, 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 no. Hay huevos, hay huevos Ayuda viene por mi, me quiere aplastar Uy huevos Por, nos enterramos Ya faltaba bien poquito Chale Llevo huevo, llevo huevo No mames, alcanzamos Bien poquito, dos, tres boquillos ya, ya lo matábamos Ese salmónate nunca lo había visto Es el primer jefe, el segundo es el que vuela Ese si me había salido Y te avienta unas cosas que avientan un chingo de tinta Pero Ya queda bien poquito Bien, bien poquito Y es que la bronca fue que nos fuimos a meter todos al rincón Es que no iba a entrar a donde le correa En teoría todo es un rincón Que ese todo es el rincón, chale ¿Cuánto vas a probar el mapa así en el salmón? Yo creo que hasta la habitación también No, es que lo odio, no me gusta No, no me gusta No, me gusta No, no me gusta Es que arriba de Profession No, sí pero de Profession también está más o menos pero Ya no, estoy pero cuando yo No, no me gusta No, 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 no No, no me gusta Ya me va a acertar un momento Para que plante El rincón El rincón Uy, ya me va a aventar a lo pendejo el agua Ah, pendejo Voladores Gracias, los voladores, aviéntate la era Gracias 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 Es que no fuese que no estén saliendo tan seguidas esas madres Ah puta ah puto yo en boca Acércate eso no te apoya no te apoya acércate eso no te apoya voladores No te apoya voladores ya están muertos Ahí están los huevos Rápido que vamos a Servicio Social vien Aquí ando aquí ando aquí ando aquí ando no dejaremos que Servicio Social haga su trabajo no traigo cintana wey, a morir ah, se acabo el tinto bien verguero ahí adelante, pete no me supegue no me supegue otra vez, baje ¿qué onda? hazlo hazlo quince lluvia no cruzan los rayos ahí no, ahí no me dijeron, ¿dónde estás? no no ahí seeeep AHHHHH ¡Sobreven! ¡Sobreven! Es hora de huir ¡Excelente Andreita! ¡Excelente! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¿Como llegaste? ¡Ya ganó! ¡Sobreven! ¡Ya ganó! ¡Mate a mi helicopter de ese OVNI! ¡Ese güey se hace un chingo de... ...de güeycitos ¡Carrito! ¡Sobreven! ¡Anda un delfín también! ¡Sobreven! 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 el salmonote, si te sale uno largo que vuela y traes el sniper, le disparas exactamente en la boca para que la bola de pintura que traiga le explote en la boca ok, ok de todos modos ya se actualizaron los escenarios se me hace que me voy a territoriar ya, ahora sale, sale, buenas noches, gracias por la invitación gracias pero quien trae el huevo el... bueno, bueno, bueno ya me he quedado yo solito ya se naru y netsu terminaron ay wey ay la madre, ya mero se junta el salmonote bueno, yo me vengo el cata, ah pendejo, bueno me fui a ver zapatos primero ay, ya se me está acabando la pila del teléfono nice stream, ah no acabo perro todavía aquí ando wey pues si ellos acabaron yo voy a seguir así que bueno, bueno bueno, ya se va a seguir Bueno, denme un segundito Todavía no voy a terminar este pedo ¿Ropita? Sí, de hecho ahorita vamos a comprar ropita Todavía no voy a acabar este pedo Nomás voy al baño, ahí vengo racita Aguantenme un segundo, no me tardo Aquí apago porque es un desvergue para salir Pero ya está menos desvergue ¡Suscríbete! 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 Digo, soy yo prendiendo el ventilador Y esa panzota que van a ver Es la mía conectando el teléfono A su puta madre no entra el pinche teléfono ¿Por qué? Porque ya me estoy quedando sin pila Si los voy a seguir leyendo Pero los voy a estar leyendo acá en el chat Espérame, espérame, espérame Que ya nomás me cae sin presión de pila Ropita, yay, dicen ahorita Cámara, gracias por la partida Gracias a ustedes por la invitación Estuvimos sanados de matar el salmónzote Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno Me gustó mucho, casi le damos en la madre al salmónzote Casi le partimos su madre al salmónzote Hubiera estado de pico Y... ¿Cómo te va la PC? La PC va con madre, déjame decirte De acuerdo a lo que vi ayer Me corre Forza Horizon 5 Este... De una manera muy genial Cagado de la risa Y sin pujar Mira ahorita Buenas, buenas Tenemos para comprar estos zapatitos Y tenemos 52,967 Splatoon pesos Digo, la PC va con madre Me gustó un chingo La PC Revisé Me corre el Forza Me corre varios juegos de esta generación Para cuando mi stream de los Sims Deja nomás que compre el otro disco duro Porque el Sims está pesadito Y este... Y lo instalo Lo instalo y se hace el streamcito De hecho, por eso No, no, no No le he metido mucho Ah, me regalarás el Street Fighter Oye, voy a cobrar Ah, sí, es cierto Hay que ir al cajero Este... Me regalarás el Street Fighter 6 Yo lo quiero También Quiero ese Street Fighter Vamos a escondarnos No se te olvide No, no De hecho, el día que fui Que cobré Cobré un chingo de cosas Que me las juntaron todas Ahí está 5.000, 5.000, 5.000 32.000 ¡A la madre! Y... Un casco me dieron Uy, ese casco se ve chido Dame fragmentos Quiero el nuevo Pues no lo tengo equipado Ese casco no lo he equipado Pero yo lo deseo más que tú Bueno, bueno, bueno Lo vemos para ver Qué pedo con ese Street Fighter Porque sí, sí, quiero Sí quiero el Street Fighter Ahorro de tinta Que es el que tengo yo Para secundaria Y regeneración rápida Nada, que me dé los fragmentos Del nuevo Uy, puedo comprar un uniforme Overall de trabajo Uniforme de trabajo Uniforme de trabajo amarillo Y uniforme verde Va el verde, pues Ah, no tengo suficientes escamas Chale Ah, pues que son plateaditas Y también el Re4 El Re4 no lo deseas Más que yo Ahí sí te falla Ahí sí te falla Chale, ya me había emocionado Yo de que ya completaba Un trajecito Pero no Bueno, ya cobramos Condonoso Vamos al catálogo A ver qué nos van a dar También Laika Dragon O8 Ese sí lo deseas Más que yo Laika Dragon Uy, un sobre De cartas de Splatoon Yu-Gi-Oh A mí el Laika Dragon El El Primerito El Bueno, el Laika Dragon Me estaba gustando un chingo Muy bien Sigue trabajando así Porque es un trabajo ¿No? También es Mashito Mario Maker Sobres Es Mashito Para jugar retas Un smashito Para jugar retas Happy Pride Hoy es El día de los De los calamares Orgullosos Crustillón Ah, me gusta su cabello Y muchos más Y ahorita Cayó este Ahorita Es la nueva adquisición El Christian Blast También es de carreras La pregunta del millón ¿Quién queda vivo Para empezar? Hay cuatro personas En la transmisión Vamos a la ropa A ver qué trajeron De ropa nueva Muy buenas Cortés Visitante Esta ya la tengo Pero Me le cambiarían Chingaderitas Ah, castigo póstumo Pero no No me la equipo Rockenberg Negra Castigo póstumo O sea, ahora todas Traen castigo póstumo ¿Qué pedo? Camisa de cuadros rojos Yo sigo aquí Y el alma de los otros Víctor No sé Ahorita que dije Que terminaron Aro y Netsu Que dije Que ya se había acabado Güey ¿Qué pedo? Que terminaron Este Ellos O stream Checa tu whats Voy al whats Es que ya me estoy Cando sin pila Pues eso no lo No lo estaba checando Lo puse a cargar Y ya estaba leyendo Acá directo Tu nivel ¡Ah! Yo lo quiero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Yo lo quiero Con salas Nintendo Para tu casillero ¿Ves quién lo estaba vendiendo? La tienda Ah, cabrón Déjale caigo A ver, vamos Para la pinche tienda Yo lo quiero Yo lo quiero Ese güey Tiene que ser mío ¡Ja, ja, ja! No, yo no lo tengo A mí no me lo vende Chale Ya me agüite Ya me deprimí Perdona No está vendido ¡Ja, ja, ja! Es por nivel ¡Mue, ja, ja! ¡Qué feo! Voy a tener que subir Muchos niveles Sube de nivel Y te las van a regalar ¡Ja, ja, ja! Yo ya iba bien emocionado Por mi NES Por ponerla en el casillero Es de nivel de catálogo Sí, 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 sí Tú andas como en nivel 30 No, más o menos 30, 30 y algo Derramatic Centrifugum Se inspira en el diseño De una lavadora Toda la vida Con la diferencia De que el lanzo Tinta a toda velocidad Ya me veo emocionado Ya iba yo Por mi NES Para jugar Bien chido Y no olvides La bola Genializante Otra herramienta Más para tu gran Proyecto De entintar el terreno Pero aún hay más También puedes usar Este atomizador dual Se inspira en el difusor dual A la vez que mejora La movilidad en combate Gana en ligereza Aunque posee Menor rango de alcance Como consecuencia Eso sí también te permite rodar ¿Hay algo mejor que la movilidad? Sí Más movilidad Ahí es donde destaca La dispensa bebidas Gracias a la velocidad adicional Te proporcionará Si además colocas balizas Para asegurar las posiciones De tus compañeros Podrás aprovechar Todo lo que ofrece este conjunto No se trata de lanzar tinta Y salir corriente Sino más bien de correr Para intentar a gusto Pero aún hay más También puedes usar Este pincel abanico Te gustaría expresar Tus ideas artísticas Con más contundencia Y difundirla rápidamente Y a 90 grados de amplitud Tienes que probar El pincel abanico Sus ataques son Un poquito más lentos Pero a cambio Cuenta con el mayor alcance De todos los pinceles Entonces ese güey Le hace si tira el chingazo Así Y en tinta Así alrededor A ver Dame un segundo Usen su navegador Con ad hoc Que tiene demasiados anuncios Va Que vamos a entrar A la deep web Ok Ahorita lo veo Andreita El video Ah ya se cual es Bueno vamos a A conectar Esta madre Les digo La pregunta del millón Que ya me dijo Andreita Que ya anda aquí Y el espíritu De los demás El emite donde realiza La función de arma especial Marcando enemigos Y convirtiendo En un blanco flácil Este es el conjunto ideal Para aumentar el ritmo Del combate Pero aún hay más También puedes usar Este mega soplador Puedo hacer un alcance Enviable Gracias a su gran potencia Es como un escopete Ese güey Si les llamamos El aspiratinta Para absorber Los ataques enemigos Resulta un conjunto ideal Para mentes calculadores Que prefieren ir a lo segundo Telecarga tintas No esas no me gustan La pregunta del millón Conmigo hacemos un millón La pregunta del millón Le sigo O ya Y muere Pero aún hay más También puedes usar Un azotinador Azotintador pro Si buscas un azotintador Con un poco más peso El azotintador pro Es tu arma Cárgalo Lleva un poco más de tiempo Que el azotinador brisa Pero ofrece cambio Un chorro de tinta Más amplio y potente Ya verás el daño Que se Como gustes ¿Cuánto llevamos? Dos horas cuarenta Casi tres No hace meses Que hay muere Y ya el día de mañana Seguimos con más Muchos thank you Por haber andado por aquí ¿Qué otros juegos Tienes en Switch? Instalados ahorita Esos Splatoon Muse Dash Mario Maker Chris & Blast Los de 64 Mario Kart 8 Pokémon Perla Resident 4 Los de Game Boy Los de Genesis El Juice Dance Pokémon Arceus Super Mario Gato Mario Odyssey Pac-Man 99 El Smashito Pokémon Púrpura Sakura Sucubus Sky Niños de la Luz Hatsune Miku Project Diva Megamix El Wacamelee FIFA 22 Paladins No Paladins Nomás tengo el de este Para bajar los archivos No lo tengo instalado Resident 5 Nino Kuni Civilization 6 T399 Scott Pilgrim Sonic Sonic Mania Uno de Minigolf She Wants Me Dead Cuphead Cult of Lamp Snow Bros Los de Game Boy Y Sport Life Los de Nintendo Contra Collection Super Nintendo Y el Celdita Son los que tengo instalados Les digo Muchos thank yous Por haberme acompañado En esta transmisión de hoy Fueron casi 3 horas Nos faltaron 20 minutitos Faltó 18 minutitos Para cumplir las 3 horas Y una hora más Cuando deberemos mover las carnes Eso si lo veo complicado Aquí no tengo espacio Para jugar y transmitirlo Y cuando lo juego Lo juego en la tele de acá Y sería Si me pongo a jugarlo Sería que me vieran de perfil Porque allá si no tengo espacio Para poner cámara y todo eso Pésimo servicio Y para el use dance Tengo que acomodar diferente Igual luego grabo algo A ver que pedo Pero bueno Muchos thank yous Por haberme acompañado En la transmisión Del día de hoy Andreita Aquí en el final Naru No sé si todavía Ande por ahí O ya se haya retirado Y nosotros también Hacemos la retiración El big El charly Te funaré En que todo saltillo Se entere Porque no jugamos Use dance No Luego me armo un video A ver que onda Bueno bandita Sale Muchos thank yous Yo les veo El día de mañana A ver mañana Que jugamos A ver mañana De que me dan ganas De jugar Exacto Charly Muy mal Muy mal Pésimo servicio Pésimo servicio Me mamá Que nomás Gasta el 4% Del CPU Y la otra compu Iba más del 50% Que bueno Que bueno Que cambiamos de equipo Bueno banda Me retiro Muchas gracias Por haberme acompañado Espero lo hayan disfrutado Nos vemos mañana Con otro gameplay De a ver que Bye bye Chau